Hola a todos. Estamos esperando un momentito a que llegue un poco más de gente y vamos a empezar la presentación pronto. Bienvenidos a todos. Veo que más y más está entrando el público, o sea que también para asegurarnos que desde los aspectos tecnológicos todo esté listo, vamos a esperar un minutito más antes de empezar. Para los que están ya sintonizando, por favor acuérdense de mantener su micrófono en mute. Y yo voy a hacer un recordatorio en un momento pronto cuando estemos listos para empezar. Bueno, yo creo que ya vamos empezando y mientras hago las introducciones y si viene más gente pues no van a perderse mucho. Gracias por atender esta presentación sobre arte y naturaleza para Latino Conservation Week de Audubon, Florida, disfrutando y conservando nuestra tierra. Mi nombre es Rafael Galvez y yo soy el presentador. Por favor, si les interesa, quédense hasta el final para respuestas a preguntas o discusiones, sugerencias, lo que sea. Antes de empezar, quiero recordarles de lo siguiente. Por favor, manténganse en mute o silencio durante toda la presentación. Esta presentación está siendo grabada. Cambien su vista de Zoom o manténgala a speaker constantemente, por favor. Usen la función de chat que usualmente está en la parte inferior de la pantalla para escribir preguntas sobre la presentación, sugerencias, comentarios. Y yo responderé las preguntas al final de la presentación. Muy bien, gracias. Entonces, mi presentación explorará algunas intersecciones entre el arte visual y la naturaleza. Temos generales de la naturaleza en realidad. Yo soy ilustrador de guías de campo y trabajo primariamente con acuarelas. Acá hay un ejemplo de una que está en proceso. También yo guío tours profesionalmente y trabajo para Victor Emmanuel Nature Tours y comparto la naturaleza con viajeros por muchas partes del mundo. También soy director del proyecto Florida Keys Hawk Watch, que monitorea la migración de aves desde los callos de la Florida. O sea que yo estoy bien metido en el mundo de las aves y me van a disculpar si mis ejemplos de arte y naturaleza tienen a ser aves, pero estoy tratando de usar ejemplos un poco más expansos. Yo quisiera que la presentación los inspire y me gustaría mucho que al final intercambiemos ideas. Vivimos en una época durante la cual cualquier acción creativa, sea un objeto o no, pueda ser llamada arte y no llegamos a estar de acuerdo con la definición de lo que es arte. Y realmente a lo mejor eso no importa. Las imágenes grabadas, dibujadas, pintadas han acompañado los estudios del mundo natural desde siglos, pero el arte y la ciencia se divulgaron ya hace mucho tiempo, mientras que ilustraciones tradicionales aún pueden evocar mensajes que complementan a investigaciones científicas. La fotografía y la tecnología están sobrepasando esa tarea hoy en día. Quisiera que contemplemos la función de las ilustraciones tradicionales en este momento de cambios. Para aquellos de ustedes que, como yo, aún usan papel, pigmentos y pinceles, a lo mejor ya no es suficiente simplemente figurar íconos, páginas en blanco, sino que vale la pena aprender de cómo otros medios representan la naturaleza en contexto de esta época antropocena en la que vivimos. Por varios años yo trabajé y viví en una casita de madera profundo en un gran pantanal en el norte de la Florida. Rodeado de vía silvestre, de respiración, mi casa y estudio y la preserva que la rodeaba era donde yo ejecutaba mis trabajos, que en general es un gran proyecto pintando láminas de aves y sus hábitats para unas guías de campo. Mi trabajo tiene base en la observación de aves silvestres y sus ecosistemas al aire libre y tengo años ya trabajándolo. Hace un año exactamente, a contraste de la imagen que se ve acá en este momento, que era aquel estudio en el campo. Decidí hacer una movida y pasar el verano y el otoño como invitado en un museo de arte contemporáneo en una ciudad del sur de la Florida, que no voy a mencionar, que tiene una de las colecciones de arte conceptual y postmoderno más grandes de los Estados Unidos. Y mi intención era seguir trabajando en las vías de campo, pero abierto a otras influencias. Entonces, este artista que está acá figurando en el diapositivo es Cy Gavin, que justamente había pasado por aquel museo donde yo residiría y me contaron con mucho orgullo que justamente su pintura de un águila cabeza de un águila cabeza blanca acababa de figurar en la portada de la prestigiosa revista Artforum. Pero lo interesante es que sus trabajos realmente no se tratan de las aves y ellos habían hecho una conexión entre la iconografía de mis trabajos y la de este muchacho. Aunque Cy fue cuando fue joven, fue muy serio y apasionado sobre el avistamiento de las aves y hasta de un punto de vista competitivo, una persona con unas habilidades muy grandes de identificar las aves. Entonces, pocas de sus pinturas, que son muy celebradas en el mundo del arte de hoy, se tratan realmente de las aves y más de la identidad personal en el contexto de la política y la historia de la justicia social. A lo mejor a la decepción de la gente en esos ámbitos artísticos, mi trabajo se trata simplemente de celebrar las vidas de las aves que aún comparten este planeta con nosotros. Y aquí hay algunas de las láminas que yo estuve trabajando, aún es un proceso, pero que yo estuve trabajando durante ese tiempo en esos almacenes. Y en la ciudad visité museos, colecciones, galerías, para ver lo que estaba expuesto. Primariamente, lo que es catalogado como arte contemporáneo y encontré mucho arte conceptual y en muchos casos arte primariamente con el propósito de especulación económica. Y algo que he notado en general ya por un buen tiempo es que colecciones y exhibiciones de arte contemporáneo hoy en día rara vez figuran temas de la naturaleza por sí mismas, digamos. Una representación de un animal basado simplemente en observación de aquel animal como un acto de entendimiento, de celebración de su estado silvestre, pero se le tiene que añadir tapas de otro significado. Y yo siento que para crear arte auténtico sobre la naturaleza, uno tiene que pasar algo de su tiempo en la naturaleza. Es la forma más directa y honesta de inspirarle vida a los trabajos con esa temática. Pero con la abundancia hoy en día de referencias fotográficas, tecnológicas, es obvio que pocos ya basan sus trabajos directamente en experiencias al aire libre, porque es difícil. Yo siempre me he esmerado, he tratado de desarrollar lo máximo posible de mis trabajos al estar observando a mis sujetos en sus estados silvestres, digamos los animales, las plantas. Puesto que el trabajo justamente se trata de eso y no de mis ideas imaginadas. Entonces, hace un año yo al estar contemplando el espacio que se me había proporcionado en la gran ciudad, que era un almacén industrial gigante con paredes pintadas de negro. Particularmente en la penumbre de la luz tímida que entraba por las únicas ventanas a 20 pies de altura, bordeando el techo altísimo. Me acordé del arte rupestre del paleolítico. Y empecé a producir un gran dibujo en la pared recopilando mis bosquejos, notas y experiencias en el pantano, con garzas, con diferentes aves y plantas, con tiza, como de una forma suelta, como pensando mucho en los inicios del arte representativo sobre la naturaleza. Entonces, mis pinturas favoritas y desde mi punto de vista las más impresionantes son las de Chabelle en el sur de Francia, las cuales fueron pintadas hace más de 30 mil años. Ponte a pensar en eso, hay más de mil dibujos y frescos de animales como los protagonistas principales que están ahí, ejecutados con una maestría insuperable. Lo más impresionante de estas pinturas es que fueron hechas bajo circunstancias que nos cuestan ahora imaginar, ¿no? Usando materiales tremendamente básicos como carboncillo obtenido de una foguera, usando torchas primitivas para iluminar las galerías de las cuevas, que son tremendas. Y más impresionante aún es la habilidad de retratar animales a base de experiencia y memoria. Por ejemplo, estos rinocerontes acá son definitivamente rinocerontes, o sea, tienen una sutileza de representación que es indudable lo que son. Y la habilidad de hacer eso, alejados de sus sujetos, dentro de una cueva, sin tener referencias como fotos o papel, ni las obras de otras que uno puede copiar, eso es impresionante. Desde ese punto de vista, la autenticidad de esos trabajos, la fidelidad de las formas, estructuras, los comportamientos, y la evidente familiaridad y conocimiento con esos animales, they blow me away. Pero algo muy interesante sobre esas obras es que el espacio plano no es donde las obras empiezan y terminan, sino que las galerías enteras de la cueva son el entorno artístico. Y esto me resaltó cuando vi el espectacular documental en tres dimensiones de Werner Herzog, La cueva de los sueños olvidados. Si no la han visto, véanla, porque el documental es más que nada porque enfoca simplemente en este arte rupestre, que es impresionante. Uno siente, al estar viendo esas imágenes pintadas, como se siente como un humano paleolítico, echado en una loma esteparia, observando las manadas de esos animales, como si fuera un acto sagrado de cacería. Una reverencia por lo silvestre se transmite a través de esas obras. La presencia humana está ahí, en esos trabajos, la experiencia, el conocimiento, pero la gloria está en los animales. Existen muy pocas personas en este planeta hoy en día que podrían hacer algo así. Las paredes están cubiertas como con las firmas de esas personas, plantillas de manos humanas, como si estuvieran saludándonos a través del tiempo. Ese momento del acto del descubrimiento de los animales, esa maravilla que uno siente, es lo más difícil de transmitir en los dibujos. En general, en la era moderna también. Por ejemplo, mira estos leones. Están trazados con unas líneas simples y confiadas. No queda duda de que son leones. Y cada individual de la jauría está hecho con tanta sutileza como capturando leones individuales. Por ejemplo, mira las orejitas paradas. Mira el escorzo del ojo en el perfil. La nariz. Las personas que dibujaron esto estuvieron observando. Conocían. O sea, realmente conocían los leones. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es saltemos entonces 30.000 años hacia el futuro. Lo que podría haber sido ayer la era medieval Europa en el siglo XII. Y comparemos estos leones que están en la pantalla ahora con los leones de Chauvet. Cuando los primeros manuscritos iluminados aparecieron, o sea, los primeros libros que intentaban ilustrar la vida silvestre, los dibujos típicamente no estaban basados en observación, para nada, sino basados en rumores o en descripciones insustanciales. Cuán alejados estaban estos humanos de los leones, de sus sujetos, que casi estos bichos no son reconocibles como tal. Parecen caricaturas y el estilo, o sea, la moda, es más importante que la verisimilitud natural. Y a mediados que pasan los años, estos manuscritos pretenden discutir en sus textos con autoridad las historias naturales de toda clase de animales. Acá hay unos elefantes, por ejemplo. Y más sacaban de la imaginación que de la realidad. Voy a mostrar acá, por ejemplo, mira el elefante de la izquierda, con esas patas que parecen como un sapo, o esos cuernos puntiagudos hacia adelante. Y el de la derecha, uno se copiaba del otro y era como un teléfono malogrado, que un mensaje daba al otro más y más errores. Y hay unos muy extraños, el de la izquierda de arriba con el ojo gigante, con su corona o su castillo encima, o el peludo de abajo que tiene más bien las proporciones de un perro. Entonces, es algo muy interesante en lo que pensaron. Una de las que me encanta es estas representaciones, porque hay muchísimas, de barnaclas. Las barnaclas son gansos en el género branta. Los que hablan inglés van a reconocer el nombre de Canada Goose, Brandt, Barnacle Goose. Todos esos son gansos en ese género. Y estos manuscritos medievales están mostrando a las barnaclas en su entorno natural. Y se creía que las barnaclas crecían como frutos de árboles. Y que colocaban de sus picos como algas marinas, incrustadas con conchas al lado de la costa del mar. Y se alimentaban de las sabias del árbol. Y eventualmente se liberaban y salían volando. Entonces, vemos otro salto atrevido y llegamos al mundo del arte postmoderno de las últimas décadas. Y a uno de los más famosos y exitosos artistas contemporáneos que ha representado a muchos animales en sus obras. Y además, el artista Damien Hirst, o mejor dicho, para citar a García Villarán, el ampartista Damien Hirst, que paga cazadores o taxidermistas para que le consigan animales silvestres que él a lo mejor nunca ha visto ni va a ver. Y los encaja en vitrinas llenas de formaldehido y las vende por millones de millones de dólares. Y no es una exageración. Cuando yo estuve en mi residencia, el verano y otoño pasaron aquellos almacenes del museo que mencioné inicialmente. La colección tenía una obra de este ampartista, que nunca se ha preocupado de aprender a dibujar, ni pintar, ni representar de ninguna forma el parentesco de sus sujetos, ni mucho menos a la composición. Porque a eso ha llegado el mundillo del arte conceptual contemporáneo. En el proceso de representar animales así, se asume aquella obsesión de coleccionar muerte. Acá no hay vida. Acá solo se está demostrando la muerte. ¿Cómo hemos llegado a esto? Que cuando se mencionan los trabajos sobre los animales más exclusivos del mundo de las bellas artes, hoy en día son estos los trabajos que figuran. ¿Dónde está la celebración de la vida silvestre? Volvamos a las cuevas de Chabelle hace 30 mil años. Mira estos equinos representados en esas paredes. No son cebras, pero no cabe duda lo que son, por la sofisticación de su ejecución con carboncillo. Sus rostros son tan sutilmente desarrollados que las siluetas me parecen muchísimo a los caballos Przewalski, los últimos caballos salvajes de las estepas de Mongolia. Son trabajos tremendos. El de la izquierda, por ejemplo, ¿cómo el hocico tiene un peso más cargado que un carboncillo abajo para mostrar volumen? ¿Y cómo muestran los labios? Cada caballo tiene una personalidad diferente, pero no es estilística. Nace de conocimiento, la melena erizada que sale después de la frente, como es verdad en las cebras y en el caballo de Przewalski. Y era así en los caballos antes de ser domesticados. O sea, acá están capturando una realidad del mundo natural que ya hemos olvidado, de cierta forma. La historia del arte, hasta no hace mucho, fue inseparable de representaciones de la naturaleza. Hasta antes de la era moderna, o sea, se podría argumentar que los paisajes de los impresionistas capturaban vitalidad intrínseca y auténtica del mundo silvestre, ¿no? Pero esos trabajos tratan los temas de la naturaleza solo bajo precondiciones superficiales, yo diría. Y hay poco interés en entender las funciones del mundo que nos rodea, de apreciar diversidades y llegar a lo mejor a proteger al planeta que nos inspira, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera hacer es hacer una microtrayectoria comprimida a velocidad flash sobre puntos interesantes en la historia de las imágenes creadas para concretar ideas del mundo natural y científico. Entonces, podríamos empezar con María Sibila Merian, que yo la considero como una de las ilustradoras más innovadoras de la Edad Dorada. Fue una de las primeras naturalistas en basar sus ilustraciones en observaciones de insectos, que veía en su entorno, investigaba las plantas, publicó libros sobre las orugas y documentó los ciclos de las vidas de muchas especies de artrópodos. Entonces, su trabajo tiene mucha armonía y vitalidad, como se puede ver en estas láminas. En la misma época, ya llegando a finales del siglo XVII, también vemos los trabajos de Robert Hooke, que publicó su micrografía basada en directas observaciones de microorganismos bajo microscopio. Con sus impresionantes grabados detallados de insectos, plantas. Mira esta pulga acá, o sea, es impresionante. Nadie nunca había visto una imagen así antes. Lo interesante de sus trabajos es que él hizo un esfuerzo en observar y entender lo que veía bajo el microscopio sin quitar la vida para generar una nueva apreciación a lo despreciado, como esta hormiga. Y hay una anécdota que cuenta cómo él cedó a la hormiga con brandy para que no se mueva dentro de la lámina telescópica. La dibujó y la hormiga, al despertarse a su borrachera, él le retorgó su libertad. O sea, es muy interesante. Después llegamos a 1676 y Francis Willoughby con su colaborador John Ray publican la primera ornitología que ofrece una taxonomía topográfica que revolucionó en el momento el entendimiento sobre las aves. Las láminas son grabados, pero son copias de toda clase de referencias que acumuló Willoughby y por lo tanto son representaciones sin constancia. Algunos de los grabados son muy buenos, como por ejemplo el de encejo en la lámina del centro, el de abajo, que seguro que es un apus apus, tiene un aspecto muy bueno en su estructura y su apariencia, pero la lechuza en la misma lámina del centro de arriba parece una caricatura. O sea que es obvio que no estaban creando estas láminas directo de observación. Después llegamos a Mark Catesby, que estuvo acá en nuestra zona. Entre el 1731 y el 43, él publica su historia natural de Carolina, Florida y las Bahamas en tres volúmenes, con láminas a color ilustrando la fauna, la flora de estas colonias. Y por 100 años, sus trabajos fueron los más autoritativos en lo que eran las ciencias naturales. Y lo interesante de Catesby es que él viajó mucho por las colonias para hacer sus propios estudios, dirigió sus propias indagaciones científicas, pintó muchas especies de animales, plantas, corales, insectos, en el campo. Y hasta hizo sus propios grabados. Y él nombró como influencia al trabajo que examinamos anteriormente, el de Willoughby y Ray. Ahora sus trabajos se ven algo medio caprichosos o fantásticos, con juxtaposiciones un poco extrañas, de animales con plantas, o esta cabeza de flamenco con un coral detrás. Pero hay una exuberancia en su trabajo que estoy seguro despertó la imaginación de Audubon, por ejemplo, quien publicaría 100 años después. También durante esa época, Carlos Lineo publicó el Sistema Natural, presentando un sistema binomial de categorización de especies que creó la base de la taxonomía moderna. Hubieron muchas ediciones representadas en varios formatos, pero la décima fue la que se considera como el punto de partida para la nomenclatura zoológica. Entonces, a finales del siglo XVIII, vemos a Buffon que publica su historia natural de las aves, usando algunos de esos descubrimientos ya mencionados, siendo este trabajo el primero que intenta documentar la distribución de las aves. Y las láminas creadas por Jacques de Sevres ya incluyen representaciones que tratan de ser un poco más verosimiles, yo creo. Quisiera mencionar, por ejemplo, también un trabajo completamente diferente, que supuestamente es basado en observación, pero tiene otro elemento. Y este es el trabajo de Ernest Heckel, que ilustró cientos de imágenes, principalmente de vida marina, describió muchas nuevas especies, nombró varios conceptos biológicos que aún están en uso, pero sus trabajos a veces erran a favor de una estética visual algo decorativa. O sea, en cierta forma se parecen más a los manuscritos medievales en que a lo mejor lo más importante es la estilística. De igual forma, no se les puede negar que tiene mucha vitalidad y belleza. Y eso es lo que más me atrae. Estamos entrando ya en la edad dorada de las publicaciones, especialmente ornitológicas, y tenemos a Perdoe John Selby, que ilustró las primeras ornitologías en formato de folio elefante. Y cuando Audubon vio British Ornithology en proceso, él pensó, eso es lo que yo tengo que hacer también. Unos folios gigantescos así. También tenemos acá a William Don Swanson, que ilustró las primeras ornitologías usando la litografía como medio de impresión. Y hasta ese punto, los procesos de impresión eran mucho más difíciles. Y cuando la litografía llegó a un punto, digamos, industrial, revolucionó las guías de campo. Y usamos ese proceso litográfico hasta hace muy poco. Pero ahora estamos usando un proceso digital. Pero por mucho tiempo se usó ese proceso. También entramos al momento en que el público conoce a Alexander Wilson y su American Ornithology, en la cual describió 268 especies. 26 de ellas eran nuevas a la ciencia y nunca antes se habían descrito. Y su contemporáneo, en cierta forma, su opuesto, John James Audubon, en la lámina que vemos en la derecha del flamenco, que se esmeró de ilustrar todas las aves del país nuevo americano entre 1826 y 1838. Acá yo tengo que mencionar, y esto duele, pero tengo que mencionar que al mencionar a Orban, tenemos que hablar sobre su pasado difícil, complicado. Desde chico yo me enamoré de los trabajos de Orban. Y por mucho tiempo fui ignorante de la persona que era Orban. Y yo quisiera dirigirles a esta página de Orban.org. El link está en azul abajo, donde se explica su complicada personalidad y sus comportamientos que realmente son sorprendentes y duelen conocer. Para el propósito de esta presentación, yo quisiera enfocarme en sus trabajos. ¿Podemos separar al hombre de sus trabajos? Yo diría que deberíamos intentarlo, porque en esta última etapa, cuando hemos visto que ha salido a la superficie aspectos de muchos personajes, incluyendo Orban, que ha salido a la superficie sus faltas, sus errores, sus pecados, digamos. Se ha tratado también de eliminar sus trabajos. Y lo que voy a decir es que no cabe duda que este fue un grande entre los artistas en la historia de este planeta que han puesto imágenes de animales sobre papel. Compara estos trabajos con los de sus contemporáneos, con los de Wilson, con los de Selby. Uno podría decir, bueno, ellos tenían más ciencia, pero este hombre capturaba esa vida innata de los animales que nos inspira a quererlas y a protegerlas. Y eso me corrió a mí de ese chico. Y aún yo me considero un hincha. Los trabajos de Orban. Y es interesante ver que solo medio siglo después de estos trabajos publicados que acabamos de examinar, salen los primeros libros pequeños de bolsillo, digamos, las guías de campo de bolsillo, en los Estados Unidos, las de Chester Reed, que vendieron miles de copias. Y noten cuán simples son estas ilustraciones comparadas con las de Orban, por ejemplo, u otras anteriores. O sea que ya estamos volviendo a un punto en el que complicamos las cosas durante la era dorada, digamos, con los grandes de esa época. Y ahora en la era moderna empezamos a enfocarnos más en el deporte de identificar y simplificar el concepto de las aves. Habían otros artistas que en ese momento aún seguían haciendo trabajos complejos, con mucha armonía, donde habían entornos del ambiente, como estos bellos trabajos de Maren Ellis Rowan, que viajó mucho por Nueva Guinea y hizo trabajos muy lindos. Pero ya las guías de campo estaban enfocadas en simplificar. En el momento, también tenemos otra rama que sale y que en cierta forma se ha perdido. Y quiero enfocarme en este personaje un poquito más. Si buscamos a un ejemplo significante que encaje esta ocasión de Latino Conservation Week, puede ser que lo encontramos en el boricua estadounidense Luis Agassiz Fuertes. Es sorprendente para mí cuán olvidado está Fuertes. Y como poco ya se conoce su trabajo, es difícil encontrar buenas colecciones, buenas reproducciones de sus obras, puesto que trabajó principalmente a principios del siglo pasado y murió ya hace 90 años. Pero sus contribuciones a la pintura de animales fueron tremendas. Trabajaba en diagramas para museos, fue en expediciones científicas a lugares remotos, sus pinturas fueron publicadas en muchos libros y revistas, fue profesor de Cornell, influenció a muchos y era un maestro en el campo. Sabía los cantos de las aves, las podía imitar. Sus pinturas, sus pinturas, sus acuarelas son exquisitas e inigolables desde mi punto de vista. Trata con mucha frescura y soltura sus sujetos. Y eso proviene de experiencia, no solo con el pincel, sino también con los animales al aire libre. Por ejemplo, fue el primero en pintar las plumas de las aves, no como escamas individuales, sino como conjuntos voluminosos de tractos de plumas. Como se puede ver, por ejemplo, en este Milano, en el lado derecho, ahí en el hombro, él conjunta las plumas en sus tractos y les da volumen y sombra, tal como se ven las aves en realidad. No se ven como reptiles, como escamas. Y él sabía esto. Y era de los primeros que hizo esto en papel, con pincel. Nació en los Estados Unidos. Su padre puertorriqueño, su madre estadounidense, y tristemente murió a muy temprana edad en un accidente muy triste. Sus trabajos celebran el espíritu silvestre de las aves. Son una belleza. Entonces, ya llegamos casi a esta era. Ya casi estamos llegando al final de la presentación. Y no puede faltar mencionar a Roger Torrey Peterson, que fue un gigante. No sé, debe subestimar su influencia. Pero se ha hablado tanto de él que yo no voy a enfocarme mucho, mucho en la diversidad de sus trabajos. Su sistema de identificación se trató más de simplificar al mundo silvestre, en cierta forma. De quitar las ramas en medio. De borrar los entornos, como lo hacía Fuerte, por ejemplo. Para enfocarse en el deporte, en la identificación. Quiero que queden claros que mi primera amada guía de campo fue una Peterson del año 45, la cual dibujé por todas partes, le puse notas por todas partes, la masacré a través de toda mi juventud, y aún la tengo. Pero mirando a este sistema, se está sintiendo hoy en día ya un poco fuera de encaje. Yo presiento. Los amantes de la naturaleza, yo creo que ya quieren mucho más que imágenes iconográficas flotando en papel blanco o abreviaciones representativas, y buscan más detalle. Y aún más, buscamos conocimiento de comportamiento, de estatus. Su sistema influenció trabajos parecidos por todo el mundo. No cabe duda. Y animales en fondos vacíos aún son la forma más común de representar ilustraciones interpretativas. Alguien que en vez de ir por la rama de Peterson, como lo hizo Sibley, por ejemplo, tomó la rama de fuertes, que es a lo mejor el pintor de la naturaleza más capaz que vive hoy en día, es el sueco Lars Johnson, que aún produce trabajos espectaculares sobre las aves, pero predominantemente europeas. Y sus guías de aves de Europa y el norte de África figuran aves realizadas en una forma que se podría escribir antipetersoniana, yo diría. O sea que si hay ramas por medio, sombras, entornos ambientales, menos se preocupa él de simplificar para comparaciones fáciles y más se preocupa de interpretar a individuos en su momento, en su entorno, animales que parecen salir de las páginas con vida. Menos presta de Peterson y más de Fuertes. Y hay muchos paralelos con otro contemporáneo de Fuertes que fue y quisiera que lo conocieran, Bruno de Jeffords, otro sueco, que pintó las aves realmente perdidas en sus mundos. Cuando primero mira sus trabajos, te cuesta encontrar las aves. Hay mucho ambiente, hay una dramática que no es como la de Audubon, exagerada, sino que es seria, es profunda, hasta un poco tétrica. Por ejemplo, este azor que está cazando estos gallos a través de la niebla y se percibe el momento. Hay un aspecto evocativo, emocional, muy profundo que es muy lejos de lo que está haciendo Peterson, digamos. Quisiera también mencionar guías del momento y no enfocarnos tanto en el pasado. Quisiera mencionar el trabajo de mi gran amigo y colega cubano, Nils Navarro, quien publicó su guía de aves endémicas de Cuba en el 2015. Su guía destaca no solo por la calidad de sus acuarelas, que son bellas, las cuales muestran especies endémicas de la isla desde varios ángulos, como si estuvieras, como que si estuviéramos observándolas al redondo o en actitudes de comportamiento. Y están presentadas dentro de esquemas que llaman a la interacción, digamos, a investigación, al descubrimiento. Los márgenes de las páginas tienen íconos notando el estatus de cada especie, su hábitat, su distribución, y hasta con espacio para tomar notas personales en cada página, que a mí me parece excelente. Y la guía abarca mucho más de lo típico en una guía. Incluye descripciones de ecosistemas, de las realidades culturales de la conservación en su país, en Cuba, y nace de una pasión y conocimiento sobre la isla que solo un ornitólogo cubano con tremenda experiencia al aire libre podría haber producido. Entonces, ya para terminar, yo diría que lo que encontramos y podemos valorar en imágenes hechas por la mano humana es que en el proceso hay una activación, en el proceso del dibujo, del desarrollo a mano, hay una activación del sentido de la maravilla, yo diría, lo que nos despierta al experimentar la naturaleza y nos mantiene asombrados. En trabajos hechos a mano también encontramos el sentido del descubrimiento, ¿no? Lo que nos llama aprender más de este mundo, de las plantas, de los animales, lo que nos llama abrir nuestros sentidos básicos y notar un color diferente, un plumaje, lo que nos puede llevar a descubrir variaciones subespecíficas, nuevas, escuchar una vocalización nueva, notar un comportamiento diferente, ¿no? Eso es difícil de hacer con arte digital. Es difícil. Entonces, conclusión, estamos en un momento durante el cual la acción de coleccionar imágenes de animales en blanco, digamos como lo hacía Peterson, sean pintadas o dibujadas, pueda que quede corto, aunque sirva un propósito particularmente en partes del mundo donde no hay recursos para el entendimiento o el conocimiento de la diversidad de la región. Yo seré el primero en notar la particular belleza intrínseca de las láminas tradicionales. es como que las guías de campo en su presentación clásica esparciada son los poemarios de la ciencia. Yo siempre seré hincha. Pero desafortunadamente ya no se siente suficiente esta presentación clásica como digamos en un país como los Estados Unidos. las cosas ya han cambiado. En esta era de Ebert y Ile Naturalist en vez algunas de estas láminas así con su en blanco terminan más bien como reflejando las bandejas de especímenes muertos. Esa obsesión de coleccionar muerte. Entonces ¿dónde se está celebrando la vida? Y muchos de aquellos trabajos típicos se sienten como una extensión del empeño colonial y terminan llegando poco más allá de los gabinetes de curiosidades yo creo. En aquellas ocasiones cuando tenemos la oportunidad de expandir nuestras expresiones de admiración por lo silvestre por lo que respira y exude vida pues tenemos la responsabilidad de soplar esa vida dentro de nuestras obras. Quisiera alentar a aquellos en nuestra audiencia que están interesados en crear y consumir arte de cualquier forma con el tema de la naturaleza que no tengan miedo a llenar los espacios blancos con entornos que cuentan las historias que nadie más cuenta sobre las vidas de los seres que comparten la tierra con nosotros sobre la relación que tenemos con la biodiversidad que nos rodea sobre el camino que deberíamos tomar hacia un futuro más integral y les dejo con una última obra que trabajé durante mi estallía el otoño pasado en aquellos almacenes es otra lámina para las guías que está aún en desarrollo mostrando las aves en los espacios abiertos campos agriculturales particularmente en el estado de la florida si te tomas el tiempo vas a encontrar aún una diversidad de aves en estos lugares pero también vas a encontrar gente marginalizada laborando a centavos la hora por vegetales yo no puedo ignorar la dualidad de estos espacios ni las historias ni el futuro de la biodiversidad que los ocupa y siento que el arte puede jugar un rol en expresar estas historias no contadas bueno aquí llega mi presentación muchas gracias por haber estado conmigo y veo que han llegado algunos mensajes por el chat y si me dejan me encantaría revisarlos a ver si hay algunas preguntas a ver bueno aquí aquí Melissa pregunta como como viví muchos años en la república dominicana y puerto rico y no había capítulo de autobahn en ese entonces sería la guía de navarro de una buena edición en mi biblioteca para conocer las aves de esas islas yo diría que si en cierta forma porque mira justamente yo tengo la guía de Nils acá y la parte de enfrente se trata de las aves endémicas de Cuba pero la parte de atrás o sea la segunda mitad del libro se trata de las especialidades de de las grandes islas del Caribe especialmente las aves que se encuentran en las Bahamas Puerto Rico Jamaica Cuba y española entonces si no va a ser la única guía que necesitarías para eso yo recomendaría que compres hay varias guías publicadas por Princeton una de un autor que se llamaba Rafael escrito como a lo francés y también links ediciones de Barcelona no hace mucho publicó otra guía a ver si la tengo por aquí de aves del Caribe o birds of the West Indies que son más comprensivas digamos pero sí vale la pena tener para todos hasta los que vi en la Florida vale la pena tener esta guía porque muchas veces estas aves aparecen en el sur de Florida a ver hay más preguntas a ver digamos vamos a ver la presentación me están agradeciendo muchas gracias a ustedes que alguien comenta a ver quién es también Melissa comenta que que le gusta cuando cuando el arte le inspira a pensar pero no me gusta analizarla mucho sino experimentarlo visceralmente no claro es obvio y si es el problema con el arte conceptual de hoy en día particularmente aquellos trabajos que tratan a la vida silvestre o tienen sujetos como como los trabajos de de aquel señor que ni siquiera quiero mencionar su nombre con la cebra en la vitrina o sea uno no entiende lo que ve o sea tiene que leer unos manifestos para tratar de entender de qué se tratan esos trabajos mientras que algo muy bello de la representación directa del mundo natural es que es bello por sí mismo y si uno es honesto y auténtico reflejar esa belleza se transmite a través de los trabajos no a ver qué más a ver vamos a ver hay muchos hay algunos mensajes de agradecimiento muchas gracias a ustedes hay una en inglés y tengo mi cerebro en castellano puesto o sea que me cuesta un poco en el momento many thanks for a beautiful presentation that transcends language but it's a wonderful gift to our hispanic viewer muchas gracias por la presentación trasciende lenguaje y es un regalo al al público hispano presente y futuro muchas gracias muchas gracias a ti genie y gracias a todos ustedes ah mira hay algunas más ah mira hay una de Joe Barros mi amigo Joe Barros me está preguntando cuando vuelvo a la Florida pronto pronto ya empieza el conteo de de las aves en los callos o sea que yo voy a estar apareciendo por ahí pronto vamos a tener nuestro equipo contando las aves migratorias en en Curry Hammack State Park o sea que los invito a que experimenten ese fenómeno ese milagro tan impresionante que es la migración de aves a través de los callos no Jackie pregunta si quiero aprender a dibujar las aves ¿dónde comienzo? wow si mira hay muchas formas de hacerlo la forma mejor realmente es de juntarte a alguien que ya tiene esa esa tradición o o que ya está intentando dibujar aves sea en su casa o al aire libre y y ver qué es lo que están haciendo qué tú puedes prestar de los logros de otra persona y aprender de esa forma es la forma más fácil pero sabes que hoy en día he visto y no te puedo dirigir a lugares específicos pero especialmente durante la pandemia aparecieron muchísimos cursos en el internet para que en los cuales se enseñan a dibujar animales aves hay varios libros el el último del señor Law L-A-W bebé que 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 muchos a muchos le gusta yo no lo he visto pero pero parece ser muy bueno y y sabes que también dar ese paso personalmente salir cuando sales a la naturaleza y tomar notas hacer dibujitos aunque te parezcan feos es un comienzo así es como comienza hay que quitar el ego y hay que abrirse a las posibilidades y tratar de reflejar la belleza que uno ve sin sin tratar de crecer como artista digamos porque eso es lo menos importante lo más importante es apreciar reflejar proteger muchas gracias a todos muchas gracias hay un mensaje que Erick lo está pasando desde Facebook ¿cuál consideras uno de los trabajos más balanceados en cuanto a lo técnico que sea útil y práctico y artístico atractivo pero sin interferir con su utilidad actualmente bueno o sea que a lo mejor estamos hablando de de guías de campo ¿no? en ese caso que tienen ese equilibrio entre la capacidad técnica y su capacidad de uso en el campo y yo diría que a ver si tengo una muestra por acá y a lo mejor no pero para mí en este momento la guía que realmente lo hace todo bien y ya ha estado en uso por un par de décadas ya es la guía de Lars Svensson Killian Mularney Zetterstrom y Grant que es dependiendo de quién la publica tiene diferentes nombres pero es Birds of Europe Aves de Europa originalmente publicada por Collins y eventualmente después publicada por Princeton y está en varios idiomas son las aves de Europa ¿no? pero las pinturas de el irlandés Killian Mularney con las pinturas de Dan Zetterstrom sueco son excelentes y encuentra un equilibrio entre los perfiles en blanco y pasajes en las esquinas o en los entornos donde se ven las aves sumergidas en sus comportamientos en sus hábitats y lo hicieron muy muy bien para mí es una de mis favoritas y se la recomiendo a todo el mundo a ver ¿qué más hay? ¿qué más hay? hay saludos desde Kissimmee Valley Audubon Society o Silicon Audubon saludos a todos ustedes y bueno yo creo que a menos que haya algún comentario más de alguien en Audubon de Erika o de Jackie yo creo que ya ya hemos llegado a una hora y si tienen por favor más preguntas se las mandan a estas direcciones que figuran en la pantalla en este momento y me encantaría responder a la larga y entrar en una conversación más profunda mantenerlos en contacto que es lo más importante bueno muchísimas gracias con esto termino esta presentación y gracias a todos ustedes gracias a todos ustedes por pasar la tarde conmigo chao gracias a todos y gracias a todos